Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua y ahora en el segmento de salud en la revista Buenos Días Nicaragua tenemos a una excelente invitada, la dermatóloga doctora Tania Té con la cual vamos a platicar acerca sobre la miliaria, que es esto mejor conocido como el salpullido y vamos a conocer diferentes detalles acerca de esto qué lo produce, cómo se puede tratar, si esto tiene una precondición genética si a la vez con los productos que usted puede utilizar en vez de ayudarle puede crearle mayor afectación y sobre todo quienes son más propensos a sufrir de esto vamos a tomar detalles acerca de toda esta información que nos trae nuestra invitada las malas recomendaciones acuérdense que estamos en una etapa en la cual vamos a sacudir de un tabú el polvo produce, el frío produce, la lluvia produce estos cambios climáticos que tenemos constantemente y más ahorita en nuestro país puede tomar en cuenta estas recomendaciones para evitar situaciones mayores que son de riesgo por ende el que conozcamos también cuáles son los productos adecuados para evitar o mejor dicho para calmar lo que puede ser la aceleración de la picación o que esto si se desarrolla más en la piel se desarrolla o no se desarrolla el poder conocer más de esto bueno, mi estimada doctora un gusto y un placer que esté por acá en la revista buenos días, mi carácter, coméntenos por favor miliario buenos días, buenos días amigos, está el evidente efectivamente, miliario es el término dermatológico a lo que popularmente conocemos como salpullido ¿y en qué consiste esto? esto va a ser una obstrucción de la glándula del sudor es más frecuente en niños en recién nacidos e infantes ¿por qué? porque tenemos que recordar que nosotros, todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de glándula sudorípara que son aproximadamente entre 3 a 5 millones pero recuerden que los niños tienen el área de superficie corporal menor al de un adulto entonces, esas glándulas van a estar más concentradas y aparte de estar más concentradas en un número de piel reducido no están maduras entonces, ¿qué va a suceder? nosotros mudamos la piel siempre he dicho en otras ocasiones cada 28 días y resulta que cuando hacemos esa muda a veces esa queratina o ese desprendimiento de la capa córnea obstruye ese conducto entonces, tiende a inflamarse cuando son infantes o recién nacidos lo que podemos ver es la miliaria cristalina que simplemente vamos a sentir la piel ligeramente borroñosa del menor pero no la vamos a ver roja ya en el infante o en el niño que suda más entonces, esa piel que se va desprendiendo se va macerando va obstruyendo y puede poner la miliaria este, rubra o roja entonces, ya vemos nosotros que la piel se va viendo no solo la parte borroñosa sino que vamos viendo roja esa piel y está la miliaria postulosa o profunda es decir, que la obstrucción del conducto de sudoración es a nivel más profundo y vemos eso como pus ¿verdad? que también pueden presentar son los tres diferentes tipos de miliaria ¿qué lo va a exacerbar o qué lo va a coccionar? nosotros somos un país tropical y estos calores que estuvieron semanas atrás pero esa humedad también al mismo tiempo hace que se exacerbe o empeore pero aparte de eso como nicaragüense tenemos la cultura que cuando esté el recién nacido lo cubrimos mucho para evitar que se nos refríe por los cambios de temperatura que tenemos entonces, al cubrirlo con cosas de lana o cosas sintéticas vamos a estar obstruyendo estos conductos y el niño va a presentar la miliaria es que interesante lo que nos está mencionando ahorita nuestra invitada la doctora Tania Taylor hablando acerca de quienes pueden sufrir esto y cuáles son los diferentes o mejor dicho que tenemos tres diferentes tipos de miliaria en las cuales esto puede afectar a los niños y aquí ya nos contestó varias de las preguntas que hablábamos al inicio uno en otras palabras toda persona puede sufrir de todo el nacer segundo los niños son los que más pueden llegar a sufrir esta condición al inicio y hay que tomar en cuenta este tipo de condiciones que nos mencionaba la doctora ok hablábamos del clima y hablábamos también de que obviamente como nos gusta nicaragüenses muchas veces nos vamos a la cultura que nos dicen los padres y familia a los palos que le va a dar frío que le puede dar a la casita en vez de ayudarle le puede perjudicar comentemos así es y otra cultura que tenemos es de hacer uso de los remedios caseros entonces también es importante porque cuando ya le ven una erupción a los niños por lo general me ha pasado en la consulta que los padres ya han aplicado plantas por ejemplo de sardinillo y eso tiende a empeorar la situación entonces ojo con los remedios caseros porque creen que porque son caseros son inofensivos y pueden empeorar la situación o porque son naturales son inofensivos entonces hay que tener mucho cuidado con esto ¿cómo vamos a manejar la miliardia? la miliardia puede curar sin necesidad de tratamiento ¿verdad? pero ¿cuáles son los consejos que le puedo dar si están en casa? bueno primero ya dijimos que si lo abrigamos mucho vamos a empeorar la situación entonces tratemos de mantener a ese pequeño o incluso el adulto que también puede suceder cuando van al gimnasio y usan estas cosas de plástico para sudar más también les puede dar miliardia entonces lo ideal es quitar el factor detonante entonces mantener al niño con ropa de algodón que esté en lugares muy ventilados y frescos para evitar que el sudor empeore ocasiones más este proceso pueden usar antialérgicos o antihistamínicos si hay mucha picazón venen antihistamínicos de venta libre si es un niño siempre le recomiendo que visite a su pediatra de confianza o a su médico para que le prescriba la dosis adecuada pero también podemos usar un producto de venta libre que es la pasta al agua que nos va a ayudar a evitar que ese sudor que se nos adhiere a la piel empeore la miliardia o se sigan obstruyendo esa glándula y la hidratación es importante aprender a usar crema a veces el nicaragüense no usa crema porque dice que se siente pegajoso que le da más sudoración entonces es importante antes de acostarse hidratar la piel una piel hidratada va a ser una piel que va a tener menos problemas a nivel dermatológico y pueden hacer los baños de agua de manzanilla y esa manzanilla tiene que estar como clarita que no quede muy negra muy oscura cuando abusamos muy oscura no que quede ligeramente amarilla como colorcito miel y que esté fresca que no esté tibia precisamente para que nos ayude a desinflamar un poco esa piel doctora en los bebés puede ser que no se note o si se va a notar obviamente pero que síntomas puede tener el niño ok además de esa sudoración constante que es normal pero que obviamente usted decía que se le pone roja el área pero hay otros síntomas que pueden acompañar a estos como picante son no sé hay una manifestación que se le mide en la piel sí de hecho en los niños hay que tener mucho cuidado porque como decía bien la miliard es una enfermedad que puede cursar asintomática es decir sin ningún síntoma más que las ronchitas y pasar en algunos días sin necesidad de tratamiento pero ojo si el niño lo ven muy inquieto lo ven muy irritado o tiende a rascarse mucho es importante que visiten a su médico esto se puede infectar también de hecho sí porque recuerden que si eso pica el niño se va a rascar y todas las bacterias y si no le cortamos las uñas y no tenemos el cuidado de mantener limpias esas uñas del niño a la hora de rascarse va a inocularse bacteria y va a impetigenizarse y tener un proceso infeccioso secundario a algo que ya tenía de base en este caso la miliard que son más propensas a que se pueda manifestar esto sí pecho espalda en los recién nacidos por lo general afecta la carita por lo general en los recién nacidos aparece la carita y a medida que va pasando los días puede ir mejorando la cara y ir apareciendo en otras partes del cuerpo y a veces si los padres son primerizos tienden a asustarlo un poco entonces también es recomendable visitar al médico para que libere cualquier duda que ellos tengan y que le brinde el tratamiento adecuado a ese menor esto lo pregunto porque como primerizos todo nos pasó ¿tiende a confundir esta manifestación en un bebé con un piquete de zancudo? sí de hecho sí puede ser a un piquete de zancudo a veces lo confunden incluso con algunas otras enfermedades como el sarampión la varicela y entonces es importante por eso que visiten al médico para calmar las ansiedades me pasó hace dos días que atendía a una bebecita de 15 días y los padres estaban sumamente ansiosos y realmente lo que tenía era una milgaria y la verdad es porque nos pasa a todo y entonces nos ponemos nerviosos y así es el ejemplo de estos padres y es por eso que hay que confundir de todo y obviamente como siendo una enfermedad la cual usted mencionaba se puede ser una enfermedad una manifestación del cuerpo en la cual se puede obviamente esto sanar sin necesidad de tener un tipo de tratamiento y tampoco de manifestación hay que estar al pendiente así es cuando me refiero a tratamiento me refiero a tratamiento médico verdad porque siempre se les vinieron las recomendaciones de con que va a bañar al niño la hidratación de ese menor el tipo de jabón que va a usar para que esto mejore más rápidamente doctora como la pueden contactar a nuestros medios televidentes si quieren tener mayor referencia acerca de esto y si están pasando por esto ahorita pues mucho mejor como se pueden claro que si estamos ubicados en la consulta externa privada del hospital salud integral pueden escribirnos al número de whatsapp al 89 88 36 31 también estamos en las redes sociales aparecemos en facebook como modernis y en instagram como modernis y bajo ese integral excelente muchísimas gracias doctora un gusto siempre tenerla por acá nosotros nos vamos a ir a otra pausa comercial y venimos con más invitados este viernes ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple w punto canal 12 punto com punto ni